Bienvenidos a nuestro canal de YouTube HogarTV. Hoy vengo a traerles un tema bastante relevante porque se considera la primera enfermedad de transmisión sexual. Es la infección por el virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano es una infección que producen los genitales, generalmente verrugas, pero también puede producir internamente manchas blancas que se detectan en el examen con espectro. En el cuello uterino el VPH es capaz de llevar alteraciones en las células que pueden predisponer al cáncer de cuello uterino. Es relevante decir que de todos los cánceres ginecológicos, el cáncer de cuello uterino, ocupa la posición número 2 después del cáncer de mama. En la consulta nosotros tenemos que hacer prevención de cáncer y uno de los métodos más conocidos por todas nuestras pacientes es la citología. Sin embargo, actualmente existen otros métodos como es la detección y tipificación del virus de papiloma humano y en algunos casos la evaluación colposcópica que es como una lupa y la toma de biopsia si se diagnostica alguna alteración. El virus de papiloma humano es prevenible, de hecho hay una vacuna ahorita, bueno la más novedosa, ataca a nueve serotipos y se utiliza más o menos entre la edad de nueve años a la edad de 26, pero se prefiere en las niñas aproximadamente de 12 años y se ha demostrado que esa vacuna produce una disminución de la incidencia de cáncer de cuello uterino en estas pacientes. Nuestros pacientes que acuden a esta consulta cuando se les diagnostica alguna de estas lesiones, ya sea VPH o lesiones precancerosas tipo NIC1, NIC2, NIC3, generalmente se le hace un tratamiento de acuerdo a la gravedad de las lesiones. Las lesiones se clasifican en bajo grado y alto grado. Eso de bajo grado significa baja probabilidad de progresión hasta cáncer o de alto grado que significa alta probabilidad de progresión hasta cáncer. Los tratamientos pueden ser desde la simple observación y expectación a tratamientos que llamamos nosotros destructivos o ablativos en los casos de bajo grado y tratamientos ya exicionales, donde tomas un fragmento del cuello uterino y sacas una muestra que luego es rebanada y examinada por los patólogos y descartamos que no haya quedado en los márgenes o en los vértices o que puede haber una lesión más grave asociada en la proximidad del cuello esteril. Este virus pues se ha relacionado con cronicidad, o sea que algunas pacientes pueden reaparecer después de cierto tiempo, parecido a lo que ocurre con el virus herpes, que puede reaparecer cíclicamente y por eso que en una literatura pueden considerar algunas pacientes que no es totalmente curable porque es capaz de introducirse dentro de las células y escapar del sistema inmunológico. Recuerden que hay pacientes, hay virus que afecta una sola vez en la vida como rubrovia de sarampión, hay otros virus que tienen a la cronicidad como el herpes y el virus del papiloma humano. Es un virus que está muy extendido, prácticamente lo padece una de cada cinco pacientes y generalmente requiere una consulta especializada por un médico bastante entrenado en el tema. Yo, bueno, igualmente les voy a ofrecer mi número de contacto por WhatsApp que es el 320-645-8672 para las pacientes que quieran agendar cita. Con gusto pueden compartir información y preguntar a través de la red. Sin nada más que aclarar, les despido y lo invito a un próximo programa en nuestro canal de YouTube HogarTV. ¡Suscríbete al canal!